Deja este suelo y echa vuelo pájaro a volar Y en las alturas ya podrás de arriba mirar Verás pasar los años bosques y montes morir La mutación del mundo que supimos vivir Sanguito vuela en el tiempo y deja tu buena huella allá atrás Por el sendero de los que tu camino andará Solo has de ser tan solo un ser que busca felicidad Un pano elita sal que paró usted bien habrá Infla tu pecho desde el techo de tu dignidad Que los indignos son los que te roban la paz Echa pa' fuera a los que adentro no quieren estar Los que te secan el alma y matan tu realidad Es la pregunta la que dudas viene a eliminar Nunca te calles ese grito Solo has de ser tan solo un ser que busca felicidad Un pano elita sal que paró usted bien habrá Muchísimas gracias Muchísimas gracias